Este tabú de acudir a un profesional está muy fuerte, está presente, prefiero ir con el chamán, con esta parte de me van a dar unas hierbas para que yo me relaje y no presente estos síntomas, mejor voy al médico y me tomo unas pastillitas. La salud mental es un tema que empieza a permear y hacerse presente cada vez más en la población, sin embargo el ir al especialista en psicología actualmente aún es un tabú en nuestro estado. Somos seres biopsicosociales y si abordamos esa parte de nuestra parte cultural, social, física, tenemos que definir qué es la salud mental, porque la salud mental abarca toda esta parte. En este contexto podría decir que la salud mental es la parte de la armonía que existe entre las cuestiones físicas, las cuestiones emocionales, las cuestiones de pensamientos que cada ser humano desarrolla. El experto en psicoterapia hace mención que en nuestro estado las personas acuden a otro tipo de personas para solucionar sus problemas antes de acudir al psicólogo. Hay muchos tabús referentes a la salud mental, las enfermedades mentales, con quién acudir, los remedios podríamos decir que socialmente conocemos, así como de que ok, vamos con un curandero porque he escuchado eso desafortunadamente y todavía en nuestra actualidad se maneja. En este concepto de la salud mental, abordando los tabús es como de que ok, no vayas al psicólogo porque estás loco, no vayas al psiquiatra porque ah, sí, estás muy, muy, muy loco y te van a encerrar y ya no vas a salir y no vas a tener nada. Argumenta también que la salud mental es importante para mantener una vida equilibrada. Según los expertos, este es un estado de bienestar mental que permite hacer frente a los momentos de la vida, desarrollar habilidades, poder aprender, trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Si falla la salud mental, perdemos el equilibrio en todo este contexto, ok, puedo estar muy bien físicamente, puedo estar muy bien y mi desarrollo profesional excelente, puedo tener una convivencia social con mis amigos, ok, sí. Pero si yo no me siento bien estando con mis amigos, con mi familia, en mi trabajo y conmigo mismo, posteriormente va a haber algo que va a marcar y va a hacer notar que no está todo bien. Y ahí comienzan los problemas. Actualmente, según lo observado por las y los especialistas, los padecimientos que más sufren las personas es la ansiedad y la depresión. Si sufres algo de esto mencionado, puedes acercarte a distintas instituciones que brindan este servicio profesional. Normalmente en nuestros tiempos, lo más conocido, ansiedad, depresión, no comienzan como de la noche a la mañana. O sea, se desarrollan desde un tiempo y hay señales. Yo sufro ansiedad y cada vez que voy a la calle, mis manos están frías, comienzo a sudar. Es lo que normalmente conocemos así nerviosismo, en este sentido. O me comienzo a aislar con el caso de la depresión, mis hábitos físicos como alimentación, mis energías disminuyen. Hay instituciones de gobierno que dan un servicio a bajo costo. Escuelas públicas y privadas que también están dando este servicio. Y fundaciones donde pueden acudir por el costo. Para Aderta Chiapas, Eric Chandomini.